gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy muchos se preguntarán el lado de encebollado como lo dice el título que raro no pues si aquí en el norte de quito en la heladería de di sergio en la república del salvador y portugal nos encontramos con esta heladería vamos a ingresar vamos a conversar un poco con el artista que prepara esos tremendos helados está muy bacán como te reciben la forma del lugar en la ampliación inclusive puedes comer en la parte de afuera que por esto de la pandemia es bueno no tienes contacto estás afuera estás con el aire e inclusive aquí la zona te permite este tipo de actividad vamos a este momento ya probar lo que es el helado vamos a ver que nos comente un poco como como lo hacen no como lo preparan porque me llama muchísimo la atención con la gente vamos ingresando nos encontramos aquí con una habitación de italia que bonito y acá nos encontramos ya con mi amigo sergio sergio cómo estás bienvenido al canal gracias bienvenido a decir muchas gracias por recibirnos de aquí en tu hogar está súper bacán la pintación los sabores tienen es otra cosa eso por favor me comentan mucho que es de la más aclamada aquí o sea todo durísimo salió en varios medios de hecho de hecho gente yo fui por ese medio y me enteré que existía el helado encebollado investigué el lugar todo me puse en contacto con sergio y llegué entonces verás te explico un poco cómo funciona toda esa raíz del canal de tiktok de sergio heladero donde la gente va poniendo los sabores que quiere haber hecho helado y va agotando pues yo estoy seguro que el que puso el de encebollado quiso hacerlo por molestar o por hacer una broma pero recibió casi cuatro mil votos entonces no fue el que ganó ganó mango con sal pero yo le prometí a la gente que si llegábamos a 50 mil seguidores les hacía el helado de encebollado entonces en tres días llegamos a los 50 mil seguidores el resto de cientos decimos el helado de encebollado para explicarte un poco este es el helado de encebollado el helado de encebollado lleva pimiento tomate y cebolla domino ajo básicamente el refrito completo que se usa para hacer el encebollado eso se deja hervir reduce y luego lo mezclamos con nuestro helado de limón entonces tú te comes el helado y el helado sabe al caldo del encebollado la manera en la que lo vamos a armar nosotros le vamos a poner tres texturas la primera es el chifle ahí vamos a agarrar un poco de helado y le vamos a colocar encima el chifle de esta manera y el toque final es la cebollita curtida esta es una cebollita que es curtida por lo menos cuatro horas con limón y sal por eso tiene el color fucsia si no la cebolla roja es medio transparente y esto le da muchísimo sabor y aroma al encebollado la idea es que te coman los tres sabores para que se mezclen los tres sabores en el paladar y poder recrear el sabor del encebollado a pesar de que sabe encebollado tienes que pensar ceviche porque como es frío te va a recordar mucho a un ceviche pero tiene el sabor de un encebollado así que dale ahí para la probada en vivo a ver vamos gente a probar reacción 100% real bueno pues gente en este momento ya voy a probar pero ya se ve súper rico igual el olor huele a encebollado tal cual pues vamos a probarlo 100% real gente esto ya es de otro nivel sabe a encebollado o sea es un sabor como juega los sabores en tu boca es algo súper chévere algo innovador sabe totalmente encebollado está muy recomendado qué rico Sergio muy buen helado lo hace voy igual un helado con cebolla es la primera vez que lo pruebo gente pues aquí me encuentro con los sabores más aclamados de aquí de la heladería de Sergio Sergio si nos puedes contar de cada cual obviamente este es de encebollado este es de colaborado pero si nos puedes explicar cómo se elabora cuál es su proceso por qué hiciste hacerlo claro y eso por favor verás nosotros lo primero que tiene que saber todo el mundo es que nosotros somos una heladería italiana tradicional nuestro proceso para hacer un helado demora 14 horas obviamente no es que en cada bolita nos demoramos 14 horas nosotros producimos al por mayor o sea cada batch mío tiene más o menos 120 litros entonces el proceso es simple es pasteurización, maduración y al final mantecación la mantecación es ya cuando se hace helado entonces la pasteurización se hace para eliminar cualquier bacteria que pueda estar en el producto se enfría rápidamente de ahí se manda maduración durante 12 horas ahí se bate lentamente a 5 grados por 12 horas eso lo vuelve más cremoso y el último paso es la mantecación te demora 8 minutos ya está listo ahí ya le mezclas con el sabor y ya está listo a mí me gusta mucho la innovación pero más que eso es la interacción con el público porque como te decía antes la heladería es bien tradicional tú vas a una heladería y la heladería tiene los mismos 20 sabores hace 20 años en cambio acá la gente participa, se crean nuevos sabores, se vuelve súper interactivo la gente se apropia de sus sabores entonces la idea es eso la idea es darle a la gente sabores diferentes que disfruten la heladería la heladería en Quito es sorprendente porque la heladería es un tema súper familiar entonces tú dices Quito no tiene un clima como para disfrutar de una heladería pero sorprendentemente aquí llueve y tengo la fila más larga que cuando no llueve porque los domingos es un día familiar no vienen dos personas a comerse un helado vienen ocho, vienen diez, vienen dos toda una familia casi ya exacto ¿de dónde eres tú? ya habrás yo soy una mezcla porque mis papás son peruanos mis papás se casaron porque se fueron a vivir a Paraguay yo nací en Paraguay ahí se mudaron a Colombia vivimos en Cali tres años y después lo trajeron a mi papá acá a Quito a trabajar en el 2001 yo vivo aquí desde el 2001 me considero ecuatoriano mi novia es ecuatoriana soy del Deportivo Quito más quiteño que eso no vas a encontrar porque ya si le apoyas al Deportivo Quito en la intercolegial loco ya no no hay como decir que no soy quiteño a mi no me van a decir que ya no soy quiteño no puedes decir otra cosa exacto entonces pero no amamos ecuador realmente es nuestra casa es nuestro hogar yo crecí acá yo llegué aquí con 11 años entonces ahora tengo 30 y bueno el resto es historia ¿por qué la ambientación italiana? mi abuelo es genovés entonces genova queda al norte de Italia pero en la costa es un puerto pesquero entonces nosotros mantenemos la tradición italiana en heladería claro por eso la idea no somos una marca hipster por así decirlo somos una marca súper amigable entonces como ves es full colorido y eso es muy bonito porque llama la atención y te sientes en un lugar acogedor exacto inclusive amigos para el bolsillo de un ecuatoriano esto es súper económico en serio repito eres un artista por poder crear todos estos sabores que no existen aquí en un helado prácticamente nunca he escuchado pero bueno o sea te felicito muy bonito tu restaurante gracias bienvenidos un gusto muchas gracias muchas gracias por aceptar la invitación al canal vamos a este momento gente a probar un poco de los helados no les voy a explicar este sabor de aquí es de kinder bueno este es de encebollado obviamente como pueden ver tienen aquí esos chifles de cebolla y todo lo demás colada morada llamativo porque nunca lo he escuchado este es de pon y malta y este es de leche de la vaquita quien no ha cogido una cucharada de leche de la vaquita se ha metido a la boca y siente como se le pega el paladar y aquí tenemos una representación en un helado que interesante voy a estarles probando y diciéndoles que tal están obviamente van a estar 10 de 10 bueno gente pues ya llegó la hora de probar los ricos helados de aquí de la heladería di Sergio este es de kinder no? vamos a probarle aquí se le ve super bueno ya desde el inicio esta gente sabe como que cogiste una paleta ahí en el huevo kinder esa bolita que viene coges te lo metes a la boca sabe tal cual ese es de kinder como pueden ver este bueno ahorita vamos a probar el de colada morada vamos a ver que tal está huele a colada morada no se la forma de expresar pero repito sabe tal cual tal cual la colada morada todos tienen un sabor autentico de lo que se refiere este es de colada morada vamos a probar ahorita de leche lava quita a ver que tal super bueno la gente así como cuando tú puedes una cucharada y te la metes entera así polvito es este super bueno y el de encebollado que ya lo probamos esta super bueno pues que les diré tienen que venir a probar para que ustedes mismos digan lo que es aquí en la descripción estaré dejándole la ubicación del lugar para que puedan visitarlo super recomendado los sabores juegan con tu paladar con tus papilas gustativas durísimo pruebas del helado encebollado y es encebollado pruebas del de colada morada y es colada morada pruebas de cualquiera que tú pruebes es del sabor que te indican si tú dices que no ay si que te diré probablemente tengas un problema pero esta increíble 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 vengan acá visítenlo prueben el helado de encebollado que es aquí el principal el que ahora esta pidiendo la gente full para que ustedes mismos digan juzguen y nada vengan acá a visitarlo y el helado de colada morada amigos no se queda atrás igual es uno de los principales de aquí está súper rico es tal cual colada morada como ya se los he mencionado recomendado amigos inclusive su color es un poco más claro que algunas coladas moradas como pueden ver es súper bueno gente es súper bueno gente así es como termina este recorrido probando los helados de aquí en el norte de quito en veladería de sergio de encebollado, de colada morada, de kinder, de ponimanta y bueno un sinfín que también probamos y están recomendados vengan a visitarlo para que ustedes mismos juzguen los sabores que disponen aquí entonces sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez